¡Vuelta, Buricero! ¡Vuelta, Buricero! Esperando debajito del guayabo y vestida de timor Ahora que ya soy feliz, pues ya me dijo así que tanto yo esperaba Yo la llevaré después del buri, por ahí cinco del pahuichi pa' entregarle el corazón Yo la llevaré después del buri, por ahí cinco del pahuichi pa' entregarle el corazón ¡Vuelta, Buracos! Voy llevando el carretón con rumbo pa'l poblado, todito lo que he cosechao Y cambiarlo por alcohol, camisa y pantalón y un buen sombrero de saor Listo pa' ir a buricear con mi camita linda que es todo un timor Quien con ansiedad me está esperando debajito del guayabo y vestida de timor Quien con ansiedad me está esperando debajito del guayabo y vestida de timor Ahora que ya soy feliz, pues ya me dijo así que tanto yo esperaba Yo la llevaré después del buri, por ahí cinco del pahuichi pa' entregarle el corazón Yo la llevaré después del buri, por ahí cinco del pahuichi pa' entregarle el corazón